¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que meterte por esta especie de tubo hecho de libros y llegar al otro lado. Así que ahora, bueno, hemos llegado tarde porque, ¿veis? Ahí está, otro Scry y otro puente que tiene que bajar. Así que de momento nos quedaremos aquí en el borde para que así, en cuanto lleguemos, bajar y así darle al Scry y con un poco de suerte. Si somos lo bastante rápidos, llegar ahí. Este, hay que decirlo, es el penúltimo capítulo de este gameplay. Por supuesto, andate con ojito con esos tentáculos y te paras demasiado cerca de esa cosa que llamaremos agua, aunque tiene toda pinta de no serlo, que parece más aceite que otra cosa. Porque claro, si te acercas, levantan los tentáculos y a ver si te pegan. El buen televadizo ya está bajado, así que ahora volvemos a meternos en esta bocana y así a llegar al medio. Así, puedes tirar para adelante. De esta manera ya llegamos aquí, que es el capítulo 2. Episodio 2. El ataque de los clones. Esto es inválido. Ahora, pasamos al otro lado de esta especie de tubo. Y en cuanto le damos al Scry, vas a ver que el tubo se convierte en suelo. Antes que nada, le das a ese Scry que levantará la puerta que está al otro lado. Como veis, ya tenemos aquí dos buscadores y un acechador. Es decir, que aquí ha venido la familia completa. Bueno, ya nos hemos deshecho de un buscador. Y ahora vamos a deshacernos del otro. Antes de ir a por el acechador. Y francamente, no sé a qué enemigo le tengo más tirria de este lugar. Si a los buscadores o a los acechadores. Bueno, quizá a los buscadores porque los suyos atacan siempre de lejos. Los buscadores, fuera. Por supuesto, no pierdas de vista que tienes ahí fuentes de magia y más arriba ahí de aguante. Y así ya sabes dónde están. Si tienes alguna duda, lo mejor es, antes que nada, ubicarlas. A ver, bueno. A ver cuánto le podemos quitar a esta cosa. Uf, no, no, no. Aqueste me la lía. Este me la lía y avase bien. Así que vamos a curarnos de nuevo. Uy. Ese tiro ha estado cerca. Hala, has fallado. Ahora me toca a mí. Armadura pesada sube a 78. Y ya creo que con esto bastará para acabar con el acechador. Vale, resistencia al veneno con el huevo de pez asesino. Y nos llevamos casi 300 pavos. Vamos a ver por ahí por donde hemos entrado. Pues ahí está la entrada al episodio 3. Bueno, antes la fuente de aguante, ¿ves? Episodio 3. La venganza de los Sith. Bueno, parece que aquí la cosa está calmada. Pero seguro que no tardará mucho en fastidiarse. Vale, ahí tenemos una fuente de magia. Y aquí tenemos un buscador. Tú, si aparecen dos, tendrá que tener que tengas delante. O sea, que tú al primero no le pierdas de vista. Porque así, en cuanto aparezca el otro... Sabes que ese es el falso. Porque en cuanto muera el original, el otro también desaparece. Y ahora, yendo por estas escaleras... Vamos a ver... Nos metemos aquí en el túnel de libros. Y... ¡Uy! Hemos llegado por los pelos. Bueno, ahora activamos el Scry para que se abra la puerta. Y como veis, parece que el túnel se ensancha. Y ahora aquí lo que vamos a tener es... Otro buscador. Bueno, por suerte a este ya le hemos hecho mucho daño. Antes de que apareciera el otro, así que... La cosa no ha sido desastrosa. Nos curamos. Y a seguir para adelante. Ya sabes, aquí... Si se te acaba la vida, no mueres. Sino que te manda una Thumbriel y tienes que empezar de cero. O sea que... Por eso es buena razón lo de curarse a la mínima que puedas. Porque... Dudo que quieras empezar completamente desde cero. Anda. Un acechador. Porque tú imagínate que está casi al final. Acaban contigo y tienes que empezar de cero. Vamos, que se te quitan las ganas de volver. Bueno, ya casi hemos acabado con él. Hemos acabado con él, más bien. Y ahora sí, a seguir adelante. Ahora nos movemos. Y activamos este Scry otra vez. Para abrir la puerta. Ahí tenemos una fuente de aguante. Bueno, esto parece una zona un poco más normal. Salvo por los tentáculos. Y ahora aquí la cosa se te va a poner delicada. Porque tenemos uno, dos y tres. Se ven de lejos los buscadores. O ves, aquí ya te ha venido toda la marabunta. O sea que aquí la cosa ha dicho... Va en serio. Tenemos cuatro buscadores. Casi nada. Creo que son cinco o seis contra ti. O sea que esta parte digamos que es la más complicada. Casi de claro. Esta es la más complicada. O sea que tú... Vamos, deshace todos los que puedas. Pero vamos, rapidito. Y si tiene porciones de aguante también... Perfecto. Porque así con la espada de sangre que hace más daño de lo normal... Y ale, uno. Es porque yo paso olímpicamente de volver a tambiel sin dejar esto atado. Son tranquilamente tú contra seis. Las opciones de curación definitivas son las más recomendadas. Vamos a por este que está así más tocado. Así ya. Este fuera. Y a por el siguiente. Ya solo quedan dos. Pero vamos. La que han liado estos... Solo... ¡Ah! ¡Sin buscadores! Ahí en nada. Bueno, ahora son tres porque uno de ellos es de pega. Bueno, a este que está así medio tocado. ¡Uf! Aquí lo de las pociones se me ha ido un buen mogollón. Una poción de magia extrema. Que esas sí también vienen bien. Y unas de las vigorosas y las normalitas. Y ya solo queda uno. Bueno, dos. Aunque uno creo que es el falso. Creo que este es el auténtico. Este que tenemos aquí delante. Vamos a ver. Si pillamos en un ángulo ciego. ¡Hala! Así. Ah, ese era el auténtico. Nos hemos cargado al falso. Pero ahora sí. Hemos acabado con todos. Ha costado lo suyo, pero... Lo hemos conseguido. Y ahora ahí tenemos... El acceso al capítulo 4. ¡Una nueva esperanza! Y ahora simplemente lo que tienes que hacer es pulsar ese Scry de ahí. No, no nos llevaremos el mandoble. Pulsas el Scry. Y como ves, eso empieza a moverse. Y como ves, por la flechita que aparece, eso de ahí es el libro negro. Así que ya podemos salir. Bueno, eso es lo que crees. Ahora en cuanto lo abras, vas a recibir una visita de ahí. Alguien que ya conoces. Porque... ¿Te suenan esos tentáculos? Ya os lo dije. A Germeus Mora lo ibas a volver a ver. Y como ves, el tío recuerda que eres su Adalid. Por eso de la misión daédrica de conocimiento antiguo. Bueno, no. Conocimiento antiguo no. Descifrarlo transmundano. Bueno, ¿qué quieres? Claro. Y el tío sabe que has venido a buscar el poder de Mirak. Que tan solo otra persona... Porque... ¿Sabéis quién salvó a Mirak de la muerte la primera vez? Germeus Mora. Está aún a punto de darle golpe de gracia. Y Germeus Mora lo salvó. Lo llevó ahí apócrifa. En fin, ¿qué quieres? Sí, sí, la lealtad, bla, 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 y etc. Pero, ¿qué quieres? A ver si te lo puedo conseguir. Te dice que los Skal le han ocultado sus secretos durante años. Pero que ya ha llegado el momento de añadir el conocimiento a su biblioteca. ¿Qué vas a sacar de ellos? No creo que tengan muchos conocimientos así interesantes. Como hacer acero valirio o algo por el estilo. Pero, en fin, si quieres que se consiga... Pues allá que vamos. ¿Ves? El tío sabe. Germeus Mora sabe más. Y entonces... Vale. Ahora la cuestión es que tenemos que salir de aquí. Pero aún te va a dar una última cosa el amigo Germeus Mora. El conocimiento que necesitas. Aunque aún no sabemos que lo necesitamos. Bueno, ahora ya lo sabemos. ¿Me has hecho un spoiler, capullo? Y entonces te enseñará. Mente. Someter voluntad. Es la segunda palabra del grito de someter voluntad. De hecho. Y te lo dice. Tío, o tienes las tres o lo llevas clarinete. Es así de claro. Si no tienes las tres, ni te molestes a intentarlo. Vale. Ya lo haré en el siguiente capítulo. ¿Vale? ¿Te parece bien? Bueno. Y ahora, lógicamente, ha llegado la hora de salir de aquí. Aquí tenemos el libro negro. ¿Y qué son los tres poderes que tienes opción de hacer? El primero. Fuerza de sangre de dragón. El grito de fuerza implacable hace más daño. Incluso puede desintegrar a los enemigos. Cuando el grito aliento de fuego mata a un enemigo. Una sierpe de fuego surge del cadáver. Y escarcha de sangre de dragón. Que con aliento de escarcha congelas a los enemigos. Pues nos vamos a quedar. Fuerza de sangre de dragón. Un nuevo conocimiento. Y ya podemos volver a Solstheim. Vale. De vuelta a Tamriel. Tras esta nueva visita al reino de Apócrifa. Tío. Pues... ¿Sabes qué? He hablado con Germeus Mora. Bueno. Resulta que ya es la tercera vez que hablo con él. Solo que esta es la primera vez que hablo con él en su reino. Y la cuestión es que quiere los secretos de los escarcha. Pero no sé qué puede sacar. Pero en fin. Si conseguimos la tercera palabra de poder. Va bien. ¿Eh? Ya lo dice él. Descubre nuevas formas de Hanhorker. Y nosotros somos el segundo sangre de dragón más poderoso que jamás ha existido. Él ya se vuelve a Termithrin. Así que ahora ya lo nuestro es ir a Descari y dice. Esto tío. Te toca hablar con Germeus Mora. Pero ahora es cuando va a venir la mala noticia. Porque... En fin. Es demasiado suponer que esto no haya pasado desapercibido para Mirak. Y vamos, si hubiera sido así, habría sido maravilloso. Pero no todo se puede conseguir. Ahora vas a ver. Porque en cuanto salgas. Tienes ahí un dragón esperándote. Mira tío. Tenemos aquí un dragón. O sea que tú primero sobrevive. Y luego vuelve a Termithrin y haz lo que quieras. Así que lamentablemente aquí nos va a tocar acabar con este dragón. Pero ahora vas a ver lo que yo os dije en el capítulo 3 de este DLC. ¿Ves? Ahí aparece Mirak. Y se va a llevar él el arma de dragón por toda la cara. Vamos. Esto es la definición de un cara dura. Tú has hecho de todo el trabajo sucio y la gloria se la lleva a él. Sí. Nos vamos a ver dentro de dos capítulos y entonces acabaré contigo. En fin. Tenemos aquí las camas de dragón. Pero lo he hecho. Comandamos justitos de peso. Mejor no. Iremos ya a la aldea Skal. Y ya de ahí. Y echaremos el cierre al capítulo. Bueno, la cuestión es que el Germeum Mora quiere los secretos de los Skal. Que vete tú a saber qué secretos pueden tener si les interesa. Pues en fin. Como el tío solo quiere conocimiento, conocimiento, conocimiento. Supongo que es lo normal. Si quiere eso, pues se lo vamos a dar. ¿Vale? Supongo que ahí tendrá sus conocimientos de la SDF Movie y los guiones filtrados de la Guerra de las Galaxias o lo que sea. Oye, quizás sepa lo que pasará en el final de Canción de Hielo y Fuego. Si George muere antes de que se sepa, se lo preguntaré a Germeum Mora. Pero en fin. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a entrar en Apócrifa para acabar ya de una vez por todas en la que será la penúltima entrega del gameplay con Mirac. Así que ya nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!